Hola, soy Patricia Zuleta, artista plástica de Salvador, soy pintora, cantora y escritora. Para mí es un honor representar a mi paradísimo coordinadora para ICA el martes. Es un gran honor estar en esta inauguración de América del Nuevo Horizonte. Le participan más de 100 artistas de 8 países. Nuestra extensión estará itinerante en todos estos países. Se dará a conocer la obra de todos estos artistas grandiosos que están representando cada uno de sus países. Para mí es una alegría y un honor poderles cantar algo que es muy sentido para nosotros los latinoamericanos. Porque casi todos hemos tenido que experimentar el tener que irnos para poder ir por la vida. Hoy tengo el grato honor de presentarles el trabajo de 20 artistas que están representando a sus países a través de ICA Alma Arte El Salvador. De esta manera damos inicio a la mega exposición virtual América, un nuevo horizonte. Esperando que sea del agrado de todos. Esperando que sea del agrado de todos estos artistas grandiosos. Continuando con nuestra programación de hoy mostraremos la siguiente reseña. ICA Alma Arte Internacional se creó en Argentina en el primer semestre de 2020 con la idea de motivar, apoyar y promover a los artistas a nivel internacional. Fue una iniciativa promovida por el artista plástico Asdrú Balmarot y la promotora cultural Alicia Palmero. Ambos de origen venezolano y residenciados en Argentina, quienes crearon esta plataforma internacional con coordinaciones en Argentina, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Puerto Rico. Hoy estamos haciendo realidad un sueño de integración de 20 artistas por cada uno de los 8 países nombrados, totalizando así 160 participantes. Continuando con la gala de esta mega exposición, a continuación seguiremos mostrando las obras de estos artistas que desde ya forman parte de la gran familia de ICA Alma Arte Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Calma Arte Internacional cerrando con broche de oro la exposición virtual América, un nuevo horizonte. Le presentamos a continuación a la cantante y artista plástica salvadoreña Patricia Zuleta, que nos deleitará con un videoclip con la canción Reencuentro, de Álvaro Torres. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Porque casi todos hemos tenido que experimentar el tener que irnos para poder luchar por la vida. Hacía tanto que no me detenía contemplarte, que había olvidado, hasta la sensación de disfrutarte. Pero hoy bate hasta el fondo de tu vientre, hasta ahí donde se vive la esperanza, de donde un día yo me fui a probar mi suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Como esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira. Pues en la distancia, te añoro cada día. Gracias. Apoio Cultural TV Channel Network ¡Gracias!